Denunciamos que esa técnica destruye la microflora, afecta el ciclo íptico del caño y que además de hoy hay concentraciones de grasas, aceites e hidrocarburos en los lodos donde ya se hizo la supuesta limpieza. Recordemos que eso lo que hace es precipitar el crudo, pero revuelve el agua y genera acciones de recontaminación, lo que ha generado que los pescadores tengan precisamente pescados y sus capturas con sabor a crudo. Hoy en estos videos que ustedes observan está claramente demostrado que la presencia de hidrocarburos es grave. Pues nosotros le hemos venido recalcando a Ecopetrol que existe la contaminación, hemos invitado a los señores de la UNAD, de la CAS y hemos ido a hacerle como una investigación a ellos, un seguimiento para ver si es cierto que está la contaminación, porque nosotros le demostramos a Ecopetrol que o sea nosotros le decimos a ellos que sea como sea nosotros vivimos en el río y dependemos del río que nosotros nos estamos dando de cuenta todos los días que si hay contaminación allá. Totalmente tenemos que decirle directamente a Ecopetrol que tenemos la contaminación como cuando fue la explotada del pozo el 2 de marzo, el pozo 158. ¿Por qué? Porque es que esta contaminación no es de un mes, no es de dos años, esta contaminación es para mínimo 30 años. No, los pescadores del Llanito completamente estamos, como decimos vulgarmente, en la olla. ¿Por qué? Por la mucha contaminación, el pescado se nos ha acabado, el bocachico como migrante hace recorridos por todas las aguas y hasta en la costa ahora en el mes de junio estuve en mi pueblo allá en Banco Mandalena y allá se consigue pescado contaminado.